Hola, soy EFONDESCLASIFICADO y bienvenidos a una píldora al día La píldora de hoy es SWEET ROOTSHED Hoy vamos a aprender un truco, vamos a hacer un archivo .c Vamos a generar código c Lo estamos viendo en la pantalla, colocamos void mine Luego paréntesis Luego abre llave Set UID, le vamos a colocar 0, que es el UID del root Luego set GID, que es el UID del root Y luego vamos a utilizar la función SYSTEM Para ejecutar la shell bash Entonces escribimos el LASHBIN El LASHBASH Guardamos el archivo Podemos poner como quiera, en este caso le puse SWEET.C Y lo compilamos con GCC SWEET.C Entonces ahorita le vamos a establecer los permisos Aquí vemos el archivo que quedó como output O sea el resultado de la compilación de este pequeño programa que hicimos Luego como root, le vamos a dar CHMOD U más S Para otorgarle el bit de SUID Chequeamos que esto esté correcto Ahí vemos que en donde va ejecución Está el bit de SUID Y ahora le vamos a cambiar el propietario Se lo vamos a colocar a root .root, o sea, usuario root, grupo root Chequeamos que quede tanto el SUID como el propietario Y ahora ejecutamos el programa Automáticamente nos va a llamar la shell bash Ejecutándose como root Este es un truco muy utilizado por intrusos Para adueñarse del sistema Renombrando el SUID que llama la shell Como un programa Escondiéndolo dentro del sistema Para con un acceso normal Obtener root siempre Bueno, y esto fue todo Soy EFOC Desclasificado Un enfoque diferente de la tecnología informática Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!